El tema tiene para mí una doble implicancia, primero porque Dardo es muy amigo mío, hemos construido una relación de amistad sólida que trasciende obviamente la política y la función. Entiendo los motivos que él me transmitió, básicamente familiares, tiene un hijo chico, esto te absorbe todo el día, te absorbe mucho tiempo, también me tiene que aguantar a mí, que los llamo a cualquier hora, vamos a tal lado, vamos a tal otro, y eso te obliga a irte de tu casa en cualquier momento, quizás para mí es un poco más fácil porque mis hijos ya están grandes y entonces no me reclaman, pero él tiene un hijo muy chico y traté de convencerlo hasta el último momento, incluso evaluamos alternativas, pero bueno, tenía una situación que me dije en un punto, dije bueno, lo insisto más porque al final voy a generar un problema familiar más grande y no quiero ser responsable de eso. Así que bueno, llegará el momento de buscar las alternativas y por supuesto buscando un perfil parecido al de Dardo, profesional, que tenga ganas de comprometerse con el proyecto que nosotros llevamos a nivel local, trabajar mucho y trabajar para que todo esto que estamos haciendo tenga sentido. Hasta el momento sigue funcionando de la misma manera el área de prensa. Sí, puedo ser yo por el momento, dos o tres días también, pero no, es un área clave para un gobierno el área de comunicación, todo el vínculo con los medios, el tema de manejar todas las redes de información, se puede suplir un par de días, es como cuando se va de vacaciones, en definitiva eso también pasa, durante el año también pasa, pero no puede ser mantenido durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.